Hola hola, soy Pau y este video es el caso de Juana Barraza, es un caso que he querido hacer desde hace muchísimo tiempo pero por alguna u otra razón siempre lo posponía, creo que principalmente es porque trata temas muy fuertes así que lo quería aclarar desde el principio, por si eres susceptible a ciertos temas, tal vez este video no es para ti así que esa es la aclaración, si quieres seguir viéndolo está bien y si no, también está bien Antes de empezar con el video, como siempre, le quiero dar las gracias a los miembros del canal por todo el apoyo que me dan Significa muchísimo su ayuda porque gracias a ustedes puedo hacer este tipo de contenido que me encanta hacer y ustedes disfrutan ver Miembros del canal es una suscripción mensual con la cual tienes algunos beneficios como contenido adicionales prácticamente, escoger el tema del video, ver los videos un día antes y los illuminatis tienen mi instagram privado y su nombre aparece al principio del video Tiene un costo mensual así que si no puedes pagarlo o simplemente no quieres hacerlo, no hay ningún problema Muchísimas gracias por ver los videos y ahora comencemos con este Juana Dayanara Barraza Samperio, conocida como La Mata Viejitas, es una mujer de 62 años nacida el 27 de septiembre de 1957 en Epasoyucán, México quien fue la responsable de la muerte de varias mujeres mayores de 60 años de edad en Ciudad de México Desde finales de los años 90 a principios del año 2006 cuando fue detenida y puesta a disposición judicial Ella creció en un hogar conformado por su padre Trinidad Barraza y su madre Justa Samperio Lamentablemente cuando Juana era muy pequeña su padre fallece dejando la custodia a su mamá Pero su relación no era buena, de hecho tenían varios problemas Desde que Juana era muy pequeña, tan solo los 10 años de edad, hombres comenzaron a abusar de ella Esto gracias a que su madre la vendía, vendía el cuerpo de su hija para poder conseguir dinero y este dinero lo utilizaba para comprar alcohol ya que ella tenía un problema con la bebida Un día su madre decidió intercambiar definitivamente a Juana a la edad de 13 años con un hombre de aproximadamente 40 años, vendió a su hija por un poco de alcohol Lamentablemente este hombre siguió con los abusos que Juana antes recibía y después de estas agresiones quedó embarazada de su primer hijo Al poco tiempo de esto ella logró huir de este lugar que tanto le recordaba a su mamá y a este hombre Se fue a Ciudad de México donde conoció a un taxista y después quedó embarazada de 3 niños más Luego de esto Juana queda sola con sus 4 hijos Empezó a trabajar vendiendo palomitas de maíz en los eventos de lucha libre Poco a poco ella va despertando interés en este deporte Convirtiéndose en una luchadora profesional conocida como la Dama del Silencio Nombre que se le eligió por ser creyente de la Santa Muerte Participó en algunos campeonatos importantes sin ser luchadora reconocida a nivel nacional Días después Juana recibió una noticia lamentable Su hijo mayor José Enrique Barraza había sido asesinado por una pandilla tan solo a los 24 años de edad Esto le afectó muchísimo a Juana en especial porque ya tenían varios traumas desde niña La muerte de su padre, los abusos de otros hombres, que su mamá la vendiera y el comportamiento tan negligente que tenía su mamá Y después el hombre que la compró Todo eso combinado con la muerte de su hijo creó una gran inestabilidad mental para Juana Juana comenzó a asesinar a la edad de 38 años Engañando a sus víctimas para ganarse su confianza Ella pretendía ser una enfermera y decía que el ejecutivo mexicano le había encomendado a estas tareas De cuidar a mujeres mayores de edad Estas mujeres normalmente vivían solas y estaban desamparadas Por ese motivo le abrían las puertas a Juana sin saber sus verdaderas intenciones Era ahí cuando ella las asesinaba y abusaba de ellas Se calcula que son al menos 20 víctimas las que murieron a manos de Juana Todas estas mujeres eran mayores a la tercera edad Estaban solas o vivían solas en el momento de su muerte Al igual que la mayoría de los asesinos seriales Juana contaba con un patrón particular al momento de cometer los crímenes Primero las golpeaba, en algunos casos abusaba de ellas y las apuñalaba Luego las estrangulaba con un estetoscopio A todas sus víctimas les robaba las pertenencias que tenían en sus casas Así que además de disfrutar de matar a estas pobres mujeres También le gustaba apropiarse de lo ajeno Otro dato interesante es que siempre, siempre, siempre Ella vestía algo rojo al momento de cometer estos crímenes No importa si era una playera de tirantes roja o un abrigo Cualquier prenda, pero tenía que ser color rojo Las autoridades policiales de la Ciudad de México No daban basto para encontrar al responsable de estos crímenes Y fueron criticados durante años por los medios de comunicación de México Se llegó a la conclusión que en realidad Juana abusaba de estas mujeres al momento de cometer los crímenes Para no poder ser identificada Ya que de esta manera buscaban a un hombre como el criminal Curiosamente, tras la investigación para poder identificar los cuerpos de las víctimas Se dieron cuenta que muchas de estas mujeres tenían su origen de nacimiento en España En este momento, la policía ya tenía recabada varia información Y tenía los patrones para enfocar la investigación El primero siendo que todas las víctimas eran mujeres Eran mayores a la tercera edad Y muchas de ellas eran de España Pero aún así, la policía no sabía quién era el criminal Y muchas personas seguían pensando que era un hombre Aunque gracias a los testigos pudieron ver que en realidad era una mujer Por cómo la describían Pero aún así, muchos pensaban que era un hombre que se vestía de mujer Tal vez para engañar a la policía O tal vez porque tenía un tipo doble personalidad Todo México quedó sorprendido Cuando descubrieron que en realidad la detenida era una mujer y no un hombre Como se había pensado desde hace mucho tiempo Y esto no solamente se trataba por la forma en la que Juana operaba La confusión era por sus rasgos faciales Que más bien asemejan a los de un hombre que los de una mujer Además de tratarse de una persona muy corpulenta y musculosa Juana fue detenida a 48 años de edad en enero de 2006 Cuando escapaba de una vivienda ubicada en la colonia Moctezuma Lugar donde residía su última víctima, Ana María de los Reyes Alfaro Quien fue privada de la vida en su propia casa La mañana del jueves 26 de enero de 2006 Ana tenía 89 años y fue estrangulada y apuñalada Su inquilino fue quien avisó a las autoridades después de que Juana dejara el lugar El 31 de marzo de 2008 el juez dictó la sentencia de 700 años y 59 días en prisión Por 16 homicidios y 12 robos Pero gracias a un buen abogado le bajaron la sentencia a 50 años Fue recluida en la penal de Santa Marta a Catitlán En una entrevista Juana dijo que yo odiaba a las señoras porque le recordaban a su mamá Y todo el maltrato que ella provocó Odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrataba, me negaba Y siempre me maldecía Y ella me regaló con un señor grande Y yo fui abusada Por eso odiaba a las señoras Yo sé que no es excusa No merezco perdón ni de Dios ni de nadie Pero ya lo hice En 2015 Juana contrajo matrimonio con un interno llamado Miguel Ángel También de la prisión de Santa Marta a Catitlán Es Miguel Ángel Quiroz, soy de Veracruz, tengo 40 años Soy esposo de Juana Barras a San Pedro, felizmente casado Tiene buenos sentimientos aunque es un poquito dura Pero sí es una persona que ha cambiado mi vida Conocimos por medio de cartas y ya después por teléfono Les puedo decir, nunca les puse una mano encima a mis hijos Nunca Aunque yo fui una mujer maltratada Una niña maltratada Y aún de casada todavía Aquí con este hombre no Por eso cuando me casé con él yo le puse reglas Pero su matrimonio duró menos de un año y se divorciaron Actualmente ella trabaja en un puesto de tacos dentro de la penal Y las personas dicen que siempre está bailando y cantando Se le ve muy feliz Y pareciera que no se arrepiente para nada de sus actos ¿Juana Barras va a morir en prisión o en libertad? No, en libertad Lo decreto ¿Qué va a decir su epitafio? Pues que fue libre Al fin fue libre A pesar de todo lo que me acusaban Gracias a Dios, nunca lo hice Y es esta la información acerca del caso de Juana Barras En la parte de los comentarios por favor déjenme su opinión Porque me encanta leerlos Y si les gustó el video por favor denle like Si no están suscritos deben suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Para que les dé la notificación cada vez que suba un nuevo video Si me quieren seguir en mis redes sociales Aquí está apareciendo mi tutorial mediocre En el cual no publico nada interesante Pero si me quieres ir a seguir Eres bienvenido a hacerlo Y también en mi Instagram Donde definitivamente me tendrás que seguir Porque subo fotos bonitas Y estoy un poquito más activa en mis historias Los quiero muchísimo y nos vemos mañana Porque recuerden que este mes estoy subiendo videos todos los días O al menos lo estoy intentando Así que si no te los quieres perder Por favor suscríbete Los quiero Bye 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 Bye